¿Qué es la feira del libro? Y bueno, después va a haber una serie de actividades paralelas, va a haber el día jueves 7, va a estar dedicado totalmente ese día a las personas no videntes. El día viernes 8 va a estar dedicado a los escritores locales, hicimos una reunión con escritores hace 15 días atrás, así que estuvimos conversando qué se podía hacer. El día viernes surgió la idea de hacer el primer encuentro de talleres literarios de la zona, así que estamos invitando a los talleres de Jesús María, Corina Carolla, Sinzacati, por supuesto de Jesús María. Viene Susana Cabucci, escritora local, que lleva una charla taller para los talleres literarios. Y después va a haber otras actividades relacionadas a la lectura, ¿no es cierto? Ese día. El sábado va a haber cine, bueno, en realidad el cine va a estar los tres días, pero va a empezar el día miércoles, una noche antes, para hacer miércoles, jueves y viernes un homenaje al cine argentino que llegó a Hollywood. La tregua, la historia oficial, y prestemos tus ojos, ya siempre me la tiré a la voz de eso. Y la otra para niños, Pantristi y Manuelita, que en su momento fueron bastante vistas, eso va a ser sábado a la tarde. Una exposición de cuadros y escultura aquí en la planta baja del edificio. Y después van un par de homenajes a algunas personas, lo dejamos ahí en suspenso porque es un poco de su alpresa, ¿no es cierto? La idea es que haya una fiesta de la cultura y del arte, y que sea de la zona. Bueno, hablamos de la zona porque queremos que somos un solo pueblo, entre lo que le des vecinas, entonces por eso invitamos que participe gente de otros lados para poder hacer esto. Y lo más importante dentro de todo este marzo, todo es importante, por cierto, pero me refiero, un gran ánimo que teníamos era llegar a un acuerdo con la Cámara del Libro, y bueno, ayer me confirman que sí, mañana nos juntamos, hay cambio de autoridades, y me han invitado. Y el año que viene, la feria en sí, ya no la va a organizar solamente la biblioteca, sino que vamos a ser socios con la Cámara del Libro, que es la misma que organiza la feria de Córdoba Capital, lo cual implica una gran importancia, una gran responsabilidad, y bueno, que la feria realmente ya se consolide y que crezca, ¿no? ¡Gracias!